¡Ale, ale, 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 ale! Hermanos y hermanas, amigos, todos en general, a nuestro pueblo de San Pedro Zacatepeque, en mi calidad de la actual tenanza 2021-2022, mando un cordial saludo y un fuerte abrazo a TV San Pedro por cumplir sus 10 años. Este décimo aniversario no es nada fácil. Yo sé que todo cuesta en esta vida, todo principio es difícil, pero ustedes ya llegaron a sus 10 años, los felicito, los insto a que sigan adelante y que todo Dios los ayude, los cuide, los protege y que todos los proyectos que ustedes tengan en su mente sea un feliz término. Adelante, TV San Pedro, felicito al equipo de TV San Pedro, desde el camarógrafo hasta el de la limpieza, porque todo es un equipo. Entonces felicito a todos, ánimo, adelante, jóvenes, señoritas y señores, todos los que conforman el equipo de TV San Pedro, un abrazo. Adelante, TV San Pedro. Adelante, TV San Pedro